... Usted lo vio atentamente, ahora queremos Patricia que tú nos comentes algo sobre el entrenamiento que estábamos recién viendo y que la gente quedó muy 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 sorprendida. ¿Y todo qué habíamos sorprendido? Bueno, mi entrenamiento... A ver qué... ...mis competidoras... Ah, un secreto profesional. Es un secreto. No, pero yo, igual lo voy a contar. Entreno para mantener de la cintura hacia arriba. Y pues de la cintura hacia abajo, entreno para volumen. Ya cuando tú entrenas para volumen tienes que trabajar con grandes pesos y pocas repeticiones. Que eso es lo que vieron ustedes. Un trabajo de piernas. Y lo otro que es el tren superior es más que nada para mantener y son más repeticiones y no tanto peso. ¿Cuántos kilos bajan? Puedo a vivo al comediante, actor, bailarín y soldador a largo. Pierdo en el entrenamiento aeróbico, pierdo más o menos como dos kilos, pero de agua. Sí, es agua. Es agua, claro. Además lo recuperas inmediatamente luego. Sí, exacto, sí. Claro, pero eso es más o menos la media, ¿no? Sí. Y tu entrenamiento, ¿tiene el apoyo la gente cuando entrenas? Porque sales a Chile, sales a representarnos a nosotros, ¿verdad? Sale a representar y digo... No, 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 no. No, 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 no.